Edgar Vargas que defiendan a la gente gobiernos que no están cobrando impuestos de más más bien ustedes en toda la región y no hablo nomás de este distrito hablo de todo el estado de Tamaulipas por eso compañeros y compañeras les pedimos el asorio para nuestro candidato Edgar Vargas este 7 de junio no se van a equivocar vamos a demostrarle al gobierno que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo en el gobierno federal vamos a demostrarle que aquí en Jicoteca sabemos gobernar y que aquí en Jicoteca vamos a volver a ganar muchas gracias por Jicoteca